Vamos a bailar, sáquenle polvo a esa pista compadre, con este ritmo y que suena, vamos a ver compadre Y para todos aquellos que les gusta la minifalda Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica me para el ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica me para el ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve suave, esa chica se mueve rico, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve suave, esa chica me para el ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve suave, esa chica me para el ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve rico, y la chica se mueve suave, esa chica se mueve sexy, esa chica me para el ritmo Báilalo, báilalo, gózalo, gózalo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esta chica se mueve suave Esta chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esta chica se mueve muy suave esa chica meto a este ritmo, tubo, tubo, ea, ea, tubo, tubo, u, ah, tubo, tubo, ea, ea, chica sexy, mamá, y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo, y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica meto a este ritmo, tubo, tubo, ea, ea, tubo, tubo, u, ah, tubo, tubo, ea, ea, chica sexy, mamá, y sigue el ritmo y sabor con para que la gostra disfrute mira nada más compadre mira nada más como lo mueve a ver, a ver, a ver izquierda, derecha, izquierda, derecha izquierda, derecha, izquierda cuidado con el tacón cuidado con el compadre que es el oso no vaya a pegar mucho que bárbara miren nada más que movimiento continuamos el ritmo y sabor vamos a ver como suena compadre esto y ahí le hago un saludo para toda la linda gente de corito y cuidado con el tacón contaré la historia de una famosa persona todos la conocen con el apodo de chona todos la conocen con el apodo de chona su marido dice yo no sé qué hacer con ella diario va a los bailes y se compra una botella diario va a los bailes y se compra una botella se arranca la banda con la primera canción y la chona luego luego busca bailadores y la chona luego luego busca bailadores la gente la mira y le empieza a gritar bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar y la chona se mueve y la gente le grita y la chona se mueve a ritmo que le toque ella baila de todo, nunca pierde su trote miren nada más cómo baila chona no se llama chona, compadre de cariño le decimos asunciona bueno, eso ¿dónde están los salvadoreños esta noche? que levanten la mano los salvadoreños Guatemala Honduras México México Arriba Michoacán Costa Rica Cuba Dominicana Un sabidito especial ahí para la gente de Ciudad Hidalgo Arriba Michoacán Claro, claro Echere Primo Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice yo no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailadores Y la chona luego, luego busca bailadores La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente la grita Lo mejor que la chona Va a bailar quebradita Y la chona se mueve Arriba un que le toque Ella baila de todo Nunca pina su trote Ritmo y sabor Unos reyes musicales a la chona Baila, baila, baila Goza, goza, goza Así, 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 sí Hey, hey Vaya, toca Vaya, toca Uy, qué rico lo mueve Compadre ¿Qué le parece si seguimos? Claro, claro, por supuesto Seguimos el ritmo porque está bien sabroso Mándale un saludito a toda la linda gente Que nos visita de Guatemala A ver, a ver, a ver Un saludito para todos de Guatemala ¿Cómo, así es? Así mismo, así mismo Ok, ok, ok Y la gente de La Paterna Recuerden que por favorita Se están preparando Nada más y nada menos Que los colegas de la zona caliente Cheyito y Willy por ahí Vienen en camino A bailar y a gozar A brindarles Lo mejor de su música también Para todos ustedes Seguimos Por supuesto un saludito aquí Para mi compadre Gustavo Que está con nosotros en la tarima Claro, claro El chonaduro, primo Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile De tu canazo Ok Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile De tu canazo Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Y levanten los brazos Y ahora todos Dicen así Bailemos con el tu can Bailemos con el aso Bailemos con el tu can Tu can, tu can, tu can Tu canazo Bailemos con el tu can Bailemos con el aso Bailemos con el tu can Tu can, tu can, tu can Tu canazo ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Miren nomás a Víctor Cómo lo mueve ese compadre Eso Víctor, bárbaro Ya le hago un saludo Para toda la linda gente de sociedad Báilelo, Edwin Eso, papá Por este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Y levanten los brazos Y ahora todos Dicen así Bailemos con el tu can Bailemos con el aso Bailemos con el tu can Tu can, tu can, tu can Tu canazo Bailemos con el tu can Bailemos con el aso Bailemos con el tu can Tu can, tu can Tu canazo ¡Ajá! Una vez más Una vez más A ver compadre Póngale sentimiento A ver Primero, primero Mándale un saludo A la linda gente de México Miren nomás Cómo bailan estas muchachas Un grito muchachas Un grito ¡Eso! Un saludito ahí para Abel, José Que están en la pista bailando Disfrútelo primo Para Dima también Bailemos con el tu can 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 Tu can, tu can Tu canazo Bailemos con el tu can 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 Tu can, tu can Tu can Tu canazo Eso